Tengo que salir de aquí, no me queda más opción, voy a acabar de toda mi jefe. Tengo que salir de aquí, no me queda más opción. Tengo que salir de aquí, no me queda más opción, voy a acabar de toda mi jefe. Tengo que salir de aquí, no me queda más opción, voy a acabar de toda mi jefe. Tengo que salir de aquí, no me queda más opción. Tengo que salir de aquí, no me queda más opción. Tengo que salir de aquí, no me queda más opción. Tengo que salir de aquí, no me queda más opción. Tengo que salir de aquí, no me queda más opción. Tengo que salir de aquí, no me queda más opción. Tengo que salir de aquí, no me queda más opción. Tengo que salir de aquí, no me queda más opción. Tengo que salir de aquí, no me queda más opción. Me tienen piel, yo, 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 yo Matas jefe, jm. Puedes competir este lunes, sentir TVs a Masker Es 253, Adda Jefe, Matas jefe, matas jefe chú, 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 chú Matas jefe, matas jefe porque mala y hierba nunca mueren, a veces impregne Matas jefe, matas jefe chú, chú, chú Matas jefe